Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una colilla entre tus labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste tras nochar Que no por tu voz puede decirte que me tengo que largar Pero que vienes hoy ahora No quiero volver a hablar De princesas que buscan Y por qué conexionar a los pies de su cama Eres algo No quiero volver a hablar